Tenemos al surdo dominicano Enis Romero que acaba de establecer un récord. Primer dominicano en la historia en ser elegido a tres partidos futuras estrellas. ¿Qué significa ese récord? Significa algo bueno para mí porque se ha podido ver que mi trabajo y mi progreso han hecho valer la pena de mi trabajo y entonces los scouts, el equipo han visto que yo he progresado mucho, entonces por eso me eligen para que yo venga a los futuras estrellas. Enis, el año pasado lanzaste un partido en grandes ligas, y a este año está, ¿dónde estás jugando? Yo sé que después de tu sabor a la rendida tú quieres quedarte ahí arriba. ¿Qué estás haciendo este año? Este año estoy en la sucursal tiplea de Durkambur y estoy trabajando algunas cositas con el cojo de picheo, pero sí, ese juego fue muy importante para mí en Tampa Bay, allá en el 22, y siempre los recuerdo como ahora que quisiera estar ahí porque se siente bien que tú estás ahí en grandes ligas, poder pichar en grandes ligas, que tu familia te vea, que tú estás progresando, trabajando para ellos, entonces eso es un orgullo para mí. ¿Qué estás trabajando específicamente? Mi control y las curvas, los pichos rompientes. La recta está bien, ¿a qué velocidad está tirando la recta? 97-98. ¿Y qué te dicen en AAA? ¿Tú crees que podrías subir este año a grandes ligas? Sí, este año, con Dios, puedo subir en septiembre o agosto, después que cambien a David Price, no sé qué va a pasar, entonces yo me siento... ¿Cuál ha sido tu récord este año? Este año estoy un poquito estrogo, he perdido 10 juegos, entonces... ¿Porque tú dices que te sientes listo para estar en grandes ligas? Sí, porque me siento ready, porque estoy tirando la bola detrás y no estoy dando tanta base por bola como al principio, entonces puedo sentirme bien, que puedo tirar de nuevo en grandes ligas. ¿Vas a jugar en Dominicana? Creo que sí, todavía no puedo decir que sí, entonces tengo que hablar con el equipo primero. ¿Tu pertenencia al escogido? Sí, pertenencia al escogido. ¿Cuánto indito tiene la pelota Dominicana? 9 y 2, 3. Señores, Enrique Romero, récord, primer dominicano en tres partidos futuros estrellas. Gracias.